Hey mi gente, miren, para cerrar con broche de oro el programa de hoy de País al Día, yo les quiero mostrar esta belleza, miren qué maravilla. Esta es la playita, aquí donde se termina la República Dominicana por el área de la península de Samaná. La playita, nosotros vinimos caminando, vinimos caminando desde la propiedad que yo estoy vendiendo, que está a cuatro minutos de aquí caminando al lado de la playa para las personas que quieran comprar esa belleza, para utilizarla desde el punto de vista turístico. Todo esto que ustedes están viendo aquí está a la disposición. Miren, miren esa playa, observen, se llama La Playita y ocupa todo esta área, miren para allá también. Esta belleza aquí en la República Dominicana está a la disposición de esa villa que yo estoy vendiendo aquí en el área de las Galeras de Samaná. Así que cerramos con broche de oro mostrándoles a ustedes la belleza de la playita aquí en las Galeras de Samaná. Gracias, hasta luego.